Feria Tertia, Infra, Hebdomadam Septimam Decimamperanum, Salvete, Sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum, Eques Lectio Sancti Evangelii, Secundum Mateum. In ilo tempore, dimisis turbis venit Iesus in domum, ed acceserunt adeum discipuli eius dicentes, disere novis parabolam cit saniorum agri, cui responden said, Quis seminat bonum semen est filius hominis, hager autem est mundus. Bonum vero semen isunt filii reyni, cit zania autem filii sunt mali, inimicus autem qui seminavid ea est diabolus. Mesis vero consumatio seculi est, mesores autem angeli sunt. Sicut ergo collicuntur cit zania et inii comburuntur, sic erit in consumatione seculi. Mitet filius hominis angelos suos, et colligen der renyo eius omnia scandala, et eos cui faciunt iniquitatem. Et mittent eos in caminum inis, ibi erit fletus et stridor densium. Tonc iusti fulgevum sic ut sol in renyo patris eurum, qui abet aures audiat. Verbum domini. En aquel tiempo, jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, Así será al fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados Y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Tote afeis tus ojlus, elceneis ten oikían. Cai proselzon auto, jo imacetalle autú legontes. Días afezon gemín, ten parabolenton chichaníon tu agrú. Jodea apocriceis eipen. Jospeiron to calón sperma, estín jo juíos tu antropu. Jodea gros estín jo cosmos. Tote calón sperma, juto ya isín jo juíos tes basileyas. Tade chichán ya isín jo juíos tu pónerú. Jodea ectros, jo speiras autá, estín jo diábolos. Jodea cerís mos un tele ya ayonos estín. Jodea cerís tai, ángeló ya isín. Jos per un sullegetai ta tzitsánia caipurí catakejetai, Jútos estai entesinte leia tu ayonus. Apostelei ho juíos tu antropu tus angelus autú, Kai sullexusin ectes basileyas autú, Panta ta skándala, Kai tus poniuntas ten anumían. Kai balúsin autús eis ten cáminon tu pyrós, E quei estai, Jo claudhmós, Kai jo brugmós ton odónton. Tote, Jodea ectlámpsusin hos Joghelios en te basileya tu patrós autón. Jodea ecthon óta, Acueto, Jológos tu curíu. Dominus Boviscum, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus. Filius